Murió junto a su hijo luego de que el auto en el que viajaban chocara contra un camión recolector de basura. Ocurrió a la altura del kilómetro 7 de la avenida Néstor Gambetta en El Callao. Eran cerca de las 3 y 30 de la madrugada. Ruth López Ramírez y José Daniel del Valle López iban a bordo de este carro azul, conducido por Eusebio Fernández, actual pareja de Ruth. Al intentar cruzar a la vía auxiliar, el vehículo fue impactado violentamente en la parte lateral por el camión, manejado por Oscar Sánchez Flores. Ruth López falleció al instante, mientras que su hijo José Daniel murió cuando era trasladado al hospital. Según sus familiares, los tres se dirigían como todos los días al terminal pesquero, lugar donde trabajaban desde hace más de 15 años. En su lugar de trabajo, sus compañeros encendieron unas velas como señal de luto por sus partidas. Muy difícil para mí porque... Difícil. Difícil. Una mujer emprendedora, la mujer luchadora. Bueno, siempre ha querido sacar adelante a sus hijos. Muy buena gente. Poyeció mi hija, se fue hasta mi casa. Me ha ayudado. Me ha ayudado bastante económicamente, me ha ayudado todo. No sabía, en la mañana estaba que lo llamaba y no contestaba. ¿Cómo así se enteró? No sabía nada, hasta las cuatro, cuatro y media y no me ha dicho que ha fallecido. Ha habido accidentes. Señora es un ejemplo para mí, para mí es un ejemplo de mujer y... Sí, una gran amiga, una gran compañera de trabajo. Para mí sí. Muy difícil ahora. Sí, para mí sí me ha chocado bastante. Yo la conozco a años, señora Tita. Siempre compartíamos nuestros negocios, el filete, para qué. A mí me choca bastante, pero yo la conozco a años, señora Tita. Ambos conductores fueron trasladados a la comisaría de Sarita, Colonia. Tras ser sometidos a los exámenes de ley, se determinó que ninguno manejaba en estado de ebriedad. La policía presume que ambos conductores habrían intentado ganarse el paso uno al otro. Los restos de Ruth López Ramírez y José Daniel del Valle López fueron velados en su casa ubicada en San Martín de Porres.